Y tenía negocios no solo con Coldo, sino también con otra persona, con una señora, que se llama Begoña Gómez. Por lo tanto, es muy difícil pensar que Ábalos y Aldama, los socios respectivos de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez, tramasen esto en solitario. El gobierno intentó primero cerrar este caso en Coldo García, pretendiendo convertirlo en el cerebro de esa trama. No coló, no funcionó, y ahora quieren cerrar el caso en Ábalos. Cesando a dos altos cargos del Ministerio de Transportes, y en este sentido tenemos que decirles que tampoco va a funcionar. Tenemos claro que Ábalos no trabajaba solo, porque es evidente que entre Coldo, Ábalos y Sánchez hay una línea continua en esta operación. Fueron el núcleo duro del sanchismo desde las primarias, en las que Coldo cuestionaba los avales de Sánchez y Ábalos dirigía la campaña, y pasaron al núcleo duro de la organización del partido primero y después al núcleo duro del gobierno de Pedro Sánchez. Y es evidente también que el caso de soluciones de gestión no es un caso aislado, solo es una empresa más de las que recibieron trato de favor mientras hacían negocios con ese núcleo duro de Pedro Sánchez y todo su entorno. Aún no sabemos de quién partió la instrucción de recomendar hacer el contrato con esa empresa, pero sí sabemos que en el gobierno de Sánchez es habitual que algunas empresas reciban recomendaciones, incluso cartas de recomendación, incluso cartas de recomendación de la propia mujer del presidente del gobierno. Gracias por ver el video.